¡Amiga, my friend! Verga, que andan las de Cuaji Se vinieron de Cuaji, prima hermana ¡Eh, el ñudote! Mira Martina, la... De allá de San Nicolás El Pacote Mira, la otra, el ñudote, se tira un pedo y tarda para salir ¿Eh? Estas se vinieron de allá de Muchitán y de Cuaji O de Alto de Baraña, mira El culote Se tira el pedo y sale al mes ¡Bella, mayella! Y acá va su primo hermano De veras, gente juega en este mundo Dios mío Saluda a tu público acá ¿De dónde eres? De Acapulco ¡Acapulco de Juchitano! Mira nada más lo que vine a descubrir yo aquí en los Cabo de San Lucas El arco Sí o no, parece un dinosaurio tomando agua Eso lo descubrió Tico Mendoza El arrecho de la costa Un dinosaurio tomando agua ¿Sí o no, chamacos? ¡Sí! Tienes una estrellita en la frente Sí como no Eso es lo que me dijo mi primo Erick Y no se me olvida Así que cuando quiero decir sí Diga ¡Sí como no! ¡Hey, mayella! ¡Saludos desde los Cabo de San Lucas! ¡Epa Tarecua! Y nuestro Capitán Estrella Y vean nada más en el que nos vamos a ir Es de Markelia ¿Era de Markelia? ¿Qué me importa? Por es de Acapulco el traste Es de Barajilla Ella, mayella ¡Ribazo! Ella, mayella Pues bueno quiero contar una historia muy bonita de una mujer Orgullosamente mexicana Que dio fama y gloria A este país a nivel mundial Y me refiero a una de las mujeres que estuvo considerada La mujer más hermosa del mundo Que estuvo casada con los hombres más importantes del mundo Hubo muchas frases de ella En Argentina Una periodista le dijo Señora Es cierto que usted se cree en la Divina Garza Y contestó No me creo La Divina Garza ¡Soy la Divina Garza! Esta era María Félix Y otro periodista le dijo ¿Por qué si se rumoraban esas cosas? Señora Es cierto que usted es lesbiana Y le dice María Félix Si todos los hombres fueran feos como tú Valdría la pena ser lesbiana ¡Ja ja ja ja! Otra periodista cuando ella portaba un collar de perlas Le dijo Señora Las perlas traen lágrimas De María Félix Que fueran falsas y corrientes como las tuyas Y llorarían Pero estas son originales mija En un viaje que hizo ella a Caracas, Venezuela Se le acerca una actriz Y le dice Mientras ella come María Félix Señora María Félix Yo también Soy actriz Y le dice María Félix Fantástico Sigue comiendo Le dice Señora Yo también he hecho muchas películas Le dice María Félix Fantástico También he hecho telenovelas También he hecho telenovelas Y le repite María Félix Y le repite María Félix Fantástico A los autos le decía yo Carro Al Pato Le decía Monte Y antes decía Me vale verga Ahora digo Fantástico ¡Ja ja 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 ja! ¡Fantástico! Por eso un amigo me dijo Me cobré una camioneta Le digo Fantástico Y me viene diciendo Desde la lancha 5 Yo tengo 3, 4 hijos Y trabajo ¡Te dije! Fantástico ¡Ja ja ja ja! Yo soy querido aquí en Los Cabos Déjenme decirle un dato muy importante Que el 70% de la gente que radica en Los Cabos Dejo que yo solamente guerreré Lo bueno de Guerrero Lo bueno de Guerrero Que no hay maricones No Todos se vinieron para Los Cabos ¡Ja ja ja ja! ¡Ven para acá Rey! ¡Ven para acá Rey! Todas las paisanadas de Guerrero Acá las tenemos ¡Ella maia! ¡Ella maia! ¡Muchitán y huehuetán! ¡Ven a hacer una bota con él! ¡Ven a hacer nada más! No le vas a cortar Rey Porque vamos allá a visitar aquello ¡Ella maia! ¡Ella maia! Que ahí viene loco con eso ¡Mi padre! ¡Cholo! ¡Ella maia! ¡Viva Guerrero! ¡Hijo del maia! ¡Ella maia! ¡Ella maia! ¡Ella maia! ¡Aarustos! ¡Claro! 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 ¡Ella maia! ¡Ven para acá titulo! ¡Viva Los Cabos! ¡Disfruten Los Cabos! Esto hay de Guerrero Mamá ¡Ven a Y lo Guerrero muchachos de colombia de nueva york ella gente bella guerrero marcelia marcelia gente bella de la ciudad de mexico se armaron el fútbol y se vino y acá esta harry potter de donde? de guadalajana ha visto en harlico no hay gay no, te vinieron para los cabos acá esta maqueta a ver a esta niña esta hermosa de donde? a ver a esta niña esta hermosa de donde? a ver a esta niña esta hermosa de donde? de la paz de la paz pero tu familia es de la cosa chica de donde? besos abrazos de apapacho acá están llegando mas mi compadre Agoniel venga tu compadre para que salga en el video uno de mis mejores amigos y mi futuro compadre ahora carga a blacker le vaya a caer un rayo no quiero de carga y tu de donde papá? de juliacano esto ha llegado esta es linda eh? guadalajana en la plaza de guadalajana donde esta la muestra gastronomica de la mojaqueña 7 de la noche ahi nos vemos que hace? que huele a pelo quemado que huele hay que huele vámonos gracias madre cabadora gracias pavento muy bien la paz Saludos desde Los Cabos Esta linda gente hermosa Preciosa, primorosa Nos vemos al ratito En mi último show aquí De esta temporada Ahí en La esplanada de Walmart Con la exposición Cultural, gastronómica Oaxaqueña Ya más y ya Nos vemos ¿Ven pasar esto?